El fútbol es un juego y yo trato de jugar y divertirme. Tengo partido con Esteban Paredes y también se aprende mucho. Leandro Garate, goleador del torneo de Unión Española. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo se ha sentido todo esto? Lindo, lindo. La verdad que, bueno, nada. Uno trata de ayudar ahí en el equipo. Siempre para el delantero es lindo convertir, así que, nada, contento. ¿Siete goles? ¿Te lo pensaste, te lo imaginaste que iba a estar ahí dentro de los goleadores del torneo? No, no, no lo veía como un objetivo tampoco, pero bueno, hoy se dio así y bueno, estoy contento por eso y quiero seguir aprendiendo, mejorando y ojalá vengan más. ¿Algún referente en el fútbol? Y bueno, me tocó en Coquimbo también compartir con Esteban Paredes y también se aprende mucho. ¿A él lo tienes como referente? Sí, sí, creo que me ha marcado mucho todo el tema de lo que es la tranquilidad para el delantero cuando no le toca convertir y todo eso. De esa parte me ha enseñado mucho. ¿Siempre fue el delantero tu posición? Sí, sí, siempre delantero jugué, sí. ¿Casa goles? ¿Ahí hacer goles? Sí, tratando de estar ahí, de meterla. A veces entra, a veces no, pero bueno, siempre tratando de estar ahí. Bueno, ya jugaste en Coquimbo, ahora Unión Española. ¿Cómo has sentido la liga? ¿La liga chilena te gusta? Sí, sí. Siempre lo dije, hay muy buenos jugadores, muy buenos equipos. Siempre se arman lindas plantillas para pelear el campeonato, para pelear lugares a copa y la verdad que se hacen torneos interesantes. ¿Algún equipo rival difícil de enfrentar? Sí, mucho. Bueno, los grandes siempre, por lo que son, por lo que significan. No sé, Ojin, Palestino, ir a jugar a Everton. La verdad que son todos muy lindos partidos, se arman y bueno, equipos difíciles. Hay tres equipos grandes en el fútbol chileno, ¿lo sabes? Sí. ¿Te gustaría jugar en alguno? Sí, obviamente, son clubes extraordinarios a nivel, bueno, a nivel país, a nivel lo que es Sudamérica y América, así que sí, sí, obviamente me gustaría jugar. ¿Crees que le falta algo al campeonato chileno para mejorar? Siempre se puede mejorar, por ejemplo, los estados de los campos de juego, a veces cuesta y a veces hay muchos partidos en una cancha, por ejemplo, el Santa Laura que hoy a nosotros nos toca hacer de local ahí, está jugando, a veces juega Católica, a veces juega La U, a veces hay recitales. Son detalles que yo creo que son a mejorar. ¿El mejor estadio en Chile que te haya tocado jugar? Que tú digas, el césped rico. El de Cobreloa. Cobreloa, ¿te gusta eso? Sí, no. ¿Cuántas veces has podido jugar ahí? Y creo que jugué las tres veces, las tres veces estuvo muy bien, pero hay una que fui y que dije, no, impresionante. ¿El peor, la más dura, no sé, como futbolista, en qué se fijan ustedes en el terreno de juego? No sé, después que fue el torneo de rugby en el Santa Laura, que la cancha quedó devastada, bueno, fue noticia por todos lados. Esa vez estuvo difícil, después, bueno, la pararon un tiempo para recuperarla y hoy dentro de todo está bastante bien. Has tenido tu carrera hartos técnicos, me imagino. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado, que más te ha ayudado a ti? Bueno, tuve la suerte de tener muchos entrenadores y muy buenos. De todo traté de sacar algo a Sergio Rondina en Argentina, que lo tuve en Arsenal. Acá en Chile me gustó mucho el trabajo de Gustavo Canales, pero me gustó también más que nada, porque, bueno, él fue delantero y he aprendido mucho con él. ¿Algún compañero de cualquier equipo que extrañes? Que hayas jugado con él y que hoy digas, hubo, quiero jugar con él. Ezequiel Aguirre, el topo Aguirre, ahora está jugando en Defensores Belgrano. Bueno, él era delantero y hemos sido dupla y, bueno, me entendía bastante bien con él. ¿Tu compañero más talentoso en Unión? En Unión, Piñeiro. ¿Y del fútbol chileno de alguien que hayas visto? Y, bueno, hoy ya se retiró, pero Carlos Carmona. ¿Fuera de Chile, con qué equipo te simpatizas? Sí, de Europa siempre me gustó el Manchester United. Bueno, de chiquito, es un fanatismo que uno va creando. Y, nada, Argentina, bueno, soy hincha de River, así que siempre miro a River y siempre lo sigo. ¿Si tuvieras que elegir un equipo en el cual jugar en un futuro? No, me gusta mucho la liga de Estados Unidos, que viene en crecimiento y me parece que sería un buen destino. El Inter de Miami, por lo que es, supongo, para vivir ahí. ¿En algún momento te sentiste frustrado en tu carrera? Siempre, a ver, a mi manera de ver, el fútbol es un juego y yo trato de jugar y divertirme. Si tengo que elegir un momento fue cuando me lesioné la rodilla, que tuve una lesión larga, que fue en el 2015. Y, bueno, eso aún un poco lo tira para abajo, pero, bueno, siempre tratando de salir adelante. ¿Ahí dónde estabas? En Tigre. ¿No pensaste en dejar de jugar, nunca? Una sola vez, pensé en dejar de jugar profesionalmente, porque, bueno, estaba jugando cuarta división en Argentina. Iba a nacer mi hija más grande y, bueno, las prioridades pasan a ser otras. Iba a apostar a otra cosa y, bueno, se dio la posibilidad de ir a Brown de Adrogué en segunda división y encaré de vuelta y me agarró el gustito de vuelta. ¿Qué le dirías a un jugador que quiere dedicarse al fútbol, que está empezando? ¿Cuáles serían tus consejos? No, bueno, que le meta con todo, si es un sueño, una meta, que no afloje y que si puede hacer algo a la par, ya sea de estudiar o lo que sea, que también lo haga porque tenemos mucho tiempo y a veces dejamos pasar, dejamos pasar y no aprovechamos ese tiempo. Así que, bueno, que se pueden hacer dos cosas a la vez. Gracias, Le. No, por favor. Gracias.